Como una mirada Hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen Tejina Hecho en arancas O toda la miel de Yucatán Y en aguas calientes tres hiladas O lana tejida en Teotitlá Así se siente México Así se siente México Así como en los labios por la piel Así te mueve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como ver la sierra de Chihuahua O la artesanía en San Miguel Como ver de arriba la quebrada Así se lleva México en la piel Como hablar carasco zapoteco O decir Vas hacia Chihuahua Vas hacia Chihuahua Y en la piel Y en la piel Como ver la sierra de Chihuahua Y en la piel Como ver la sierra de Chihuahua Así se siente México Así se siente México Así se siente México Así como en los labios por la piel Así te mueve México Así te sabe México Así se lleva México en la piel Como descubrir el chocolate Como un buen sarante de salvicio Como un buen sarante de salvicio Como bienvenida en Veracruz Con emoción de un beso frente a frente Así se lleva México en la piel Como descubrir el chocolate Aguacate, por acompañar el humo con café, comer nopal, frijoles y aguacate, y que lo sepa ser una mujer. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel, así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Así se lleva México en la piel, así se lleva México.